...para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Dos al pecho, uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy le vamos a presentar el especial del Bogotá Bike Week 2017 En su séptima versión Y aquí están los titulares de las informaciones que vamos a presentarles esta noche Esto fue lo que se vivió esta noche El fin de semana En el puente festivo durante el séptimo Bogotá Bike Week 2017 Según lo que nos muestra en el video Carlos Julio Arroyave Nuestro gran líder de los motociclistas Aquí está el fondo de los cerros orientales en la terraza del centro comercial Calima Cerros orientales de Bogotá, donde se desarrolló el séptimo Bogotá Bike Week 2017 Caravana nocturna por las principales vías de Bogotá El viernes arrancó hasta llegar a la funeraria del norte Donde estaba velando a nuestro amigo Iván Ávila Uno de los integrantes de la agrupación 4 grados Que murió absurdamente en un accidente de tránsito en la nariz del diablo en la vía Bogotá Ibagué Y desde Barbosa vino a Bogotá el carlista José Menardo Mejía Que también como siempre presente en los eventos y posiblemente lo tengamos en Ibagué ¡Vaya sabor! Aquí está la presentación en traje formal de todas las chicas custom Alisson Blanco, Mafe Valencia, Nati Benavides, Lina Rivas y Milú Sánchez Luego las van a ver al final del programa cuando los niños se hayan acostado Porque eso lo ha dio adulto las chicas pero en vestido de baño en hilo Bueno nos encontramos aquí en el séptimo evento de Enrique Carlos Julio Arroyave reporta desde la terraza del Centro Comercial Calima Y dice que está feliz en el séptimo Bogotá by Win Con un paisaje desde la capital de la república Cielo totalmente despejado y espectacular la vista que tendríamos Chucho Flores de Bucaramanga Pero el residente en Bogotá y empresario estuvo también en la competencia del hombre más fuerte Del biker más fuerte empujando el carro en que tuviera más distancia Las monteras Elizabeth, una bella biker con su motochopper y Johanna Guevara En competencia en la carrera lenta a ver cuál de ellas sería la que ganaba Pero la que ganaba es la que llegara de último no de primero O sea es una prueba de equilibrio el moto Los bikers de Bogotá y de toda Colombia disfrutan en las competencias en el Bogotá by Win Como este gran amigo que por fin lo dejó ir su esposa No mentiras es un loco que comenta y siempre con nosotros está disfrutando los grandes eventos biker en Colombia Buenas tardes mi nombre es Alison Blanco y un saludo para todos los bikers de Colombia Esta es la chica custom Alison Blanco y Milu Sánchez Que saludan Un saludo muy cálido a todos los bikers A todos los bikers de Colombia y del mundo Buenas Acá amigos moteros acompañando en el séptimo Desde Ibagué Juan Carlos Guzmán de Pijados Biker Carlos Portela y Juanita Guzmán Invitan al Ibagué Bike Week 2017 Este puente festivo Este puente fin de semana Porque allá solo quedan tres días nada más Las chicas custom bailando Hacían las delicias del evento aquí con el Coronel Guevara Pensionado de la Policía Nacional de Colombia Pero disfrutando como gran amante de las motos Bueno un gusto para todos Mauricio Reyes de Highway Brothers Bogotá Un saludo para todos Mauricio Reyes el biker del Highway Brothers Bogotá Da la impresión sobre el séptimo Bogotá Bike Week Organizado en la capital de la República de Colombia Organizado por nuestro amigo París Excelentes motos La compañía excelente de la música Muy contento de estar aquí Un bumangués de Night Riders Residente en Bogotá hace más de 20 años Pero con arraigo santandereano Y queriendo todavía su tierra También estuvo presente En el gran evento de motos custom Y alto cilindraje en la capital del país Esta es la carrera lenta En la terraza del Centro Comercial Calima El público y los bikers en la competencia Disfrutando de este gran evento Con toda la seguridad y las de la ley Hola soy Sally Sally Werner es una alemana Hablando perfecto español Presenta su motocicleta Iron 883 Y nos va a mostrar Cómo es que se conducen espacios reducidos Aquí está El coronel Nuestro gran amigo El coronel Diego Páez En la carrera lenta Ganó en la semifinal Por supuesto con la modelo Maffer Y eso que la esposa estaba presente Estas son Alison Blanco Maffer Valencia Nati Benavides Lina Rivas Milus Sánchez Cinco de las candidatas A Chica Custón En traje de baño En el Bogotá Baigüí 2017 Aquí está La presentación De la banda Depredador Banda Road Club de motos Una banda familiar Donde padre Hijo Y el nieto Tocan y cantan Todas las canciones De rock Bienvenidos al séptimo Baigüí Acá en el centro comercial Aquí está el ingeniero Henry Lofner Que invita al Ibagué Baigüí El próximo puente festivo Y también estuvo presente En el séptimo Bogotá Baigüí Bueno José Aquí estamos En el rally El cuarto rally El señor Caime Bravo El de Ibagué Pijaos Baigüí Invita Al próximo Treinta De junio Uno y dos De julio Al Ibagué Baigüí Aquí con nuestro amigo Hermano Baigüí Ecuadoriano Mario Yerobi Quien también se comprometió A asistir Bueno estas y otras Informaciones del día Vamos a presentarlas En la presente Transmisión De impacto El defensor De la familia De transporte Le es importante Que usted Para que tenga el saludo En vivo Nos pueda compartir El programa Le de compartir En todos los grupos A los biker colombianos A los Lama Latinoamérica Lama Colombia Lama Bucaramanga Lama Ocaña Lama Bueno todos los Lama Los grupos Lama Hyber Brothers También con Pepito Pérez Y Seguridad Ciudadana A todos los amigos De Clasificados Bucaramanga En todas las páginas Podemos compartir Y además Permitir Ver el programa Y que otros De sus amigos Los vean Porque este programa Está calientísimo Hoy con todas Las chicas bikers Y todo lo que tenemos También gracias A Juan David Rojas Nuestro director de redes Que hoy está operando Como switcher o master De sonido Tengo el casco De Forplash Chipichapa Y Santanderiana de cascos Santanderiana de cascos En Bucaramanga En la carrera 18 Un casco que es Visible En carretera Sobre todo es importante Que nosotros usemos Cascos De colores claros ¿Por qué razón? Porque lo uno No se decolorizan Con el sol Segundo Se hace uno visible En la vía Para los otros vehículos Y en esta época De lluvia Pero estos cascos Es importante Que lo usen Con esta mallita Vea Esta mallita ¿Para dónde va? Esta mallita Va para la cabeza ¿Para qué? Para que usted O no se despeluque O proteja del sudor En el programa En el programa A través de Facebook Y las redes sociales Seguimos en impacto Llegaba hasta por la rampa Hasta el séptimo piso De Bogotá El motoclub de la capital De la república Con sus espectaculares motocicletas Los vijados bikers Los disidentes También Los depredadores En fin Muchos motociclistas Muchos bikers Esta motocicleta Es espectacular De 200 millones de pesos Las chicas custom Por supuesto Miren esta moto Una breakout De 200 De perdón De breakout No, perdón De 200 Las chicas custom También con los nómadas El Chucky Flor Y los Night Raiders Muchos, muchos Esta es la camiseta Del evento La misma que yo tengo Puesta en este momento Donde disfrutamos Por todos lados Miren motos Chicas Motos Motos Y más motos De todas las marcas De todas las cilindradas Los demonios en sí Pero lamentable Que de la ciudad de Bogotá Que hay más de mil 800 motos custom Y chopper Solamente asistieran 150 motos De Bogotá Del resto Fueron de otras ciudades De Colombia Aquí las chicas custom Tomándose fotografía Con los bikers locos Hubo competencia De carrera lenta Hubo bikers Aquí teníamos Una espectacular motocicleta La que íbamos conduciendo Construida la banda De predadores Toda una familia Toda una generación El concurso De la salchicha Que era Morder la salchicha Con la moto andando Unas la mordían Otras no la alcanzaban A morder Otras felices Porque cogían la puntica Pero bien Ustedes Qué delicia Carlos Julio Aquí perdón ¡Wow! Esta sí se la comió Casi toda Y creo que fue la ganadora La compañera de mi amigo Javier Galindo Por supuesto Que estuvo disfrutando Javier Galindo Bueno y el concurso De la silla vacía En fin Mientras iban andando En moto Y sonaba la música Tenían que coger Una o dos sillas Hasta que Quedaran eliminada La competencia Una cosa espectacular Se bajaban de las motos Se bajaban de las motos Los golpes De la orden del día Los trofeos Todo lo que hubo bonito Ayer Atenga Va a entrar Para el piso Estamos en un edificio De un centro comercial Que tiene casi Tres cuadras Aquí está otro amigo Que está celebrando Su 50 aniversario La banda de rock De tres generaciones Nieto Hijo Y padre Imagínese usted Allí disfrutando Todos Tocándolo De ese niño Aproximadamente Tiene unos 10 años También en la discoteca La Reina Vallenato Disfrutaron Los que les gustan El vallenato Hasta yo Aile que no me gusta El vallenato Las chicas bikers Desfilando Vean ustedes Que delicia Que preciosas mujeres Y que al final Una de ellas Fue la ganadora Usted cual cree Que fue la ganadora Pues mire Las cuatro Las cinco candidatas Y ustedes Al final me dirán Y yo mañana O bueno Hoy mismo le voy a contar Cual de estas chicas Fue la ganadora Si es la más natural La más voluptuosa La más operada La más Con un cuerpo mejor definido Sin celulitis Ni nada Bueno había de todo Allí para escoger Como a mi amigo Andrés Moreno Borrete Que tanto que habla De los eventos Y no estuvo De allí estuvo también La bella María Sierra De Campoalegre Huila Estuvo disfrutando Esta bellísima mujer Dándole envidia A todos sus amigos Y amigas Viendo estos espectaculares Jarlistas Las espectaculares motos Tomándose fotografías En motos De más de 200 millones De pesos De 150 De 110 Viendo las chicas Custo Nicalo Julio Arroyáez Se me pegó aquí Hombre Vea Con lo de las chicas Custo Pero es que cualquiera Se pega Esas se presentaron Esta fue la última noche De elección y coronación De la chica Custo Cuando se presentaron En vestido de baño Pero bueno Aquí hubo mucho más No solo chicas Entonces por eso Seguimos aquí en impacto Presentando Este gran Encuentro By We Acuérdese Donde quedó Para más adelante Intentar colocar El final De este video Ahora veamos Como con el fondo De los cerros orientales Se desarrolló Este gran evento Como les decía En el séptimo piso O sea la terraza Del parque de los Había que coger El parque de los Y ya ya Suba suba En una espiral Hasta llegar Al séptimo piso Y allá en el séptimo piso En toda una terraza Que tiene más de tres cuadras Se desarrollaron Las competencias Un sitio Una concentración hermosa Que es lo que nos gusta A nosotros Un sitio de seguridad Donde solamente ingresaron Los bikers Y la gente Que pagó la entrada Al centro comercial Que pagó la entrada Al evento Así porque Nosotros podíamos Llegar los cascos Las maletas Las cosas de valor Encima de las motos Y no se perdió nada ¿Cómo fue eso? Bueno Aquí vemos Por supuesto Los cerros orientales De la ciudad de Bogotá De la inmensidad De la Bogotá Hermosa Vimos ahí El cerro de Montserrat En este séptimo Bogotá Bayouic Que fue este fin de semana Como les dije El pasado fin de semana 23, 24 y 25 de junio Veo muchas chicas Muchas motos Mucho pueblo Imagínense Esto fue el viernes El viernes a la mediodía Imagínense usted Que llegamos nosotros Directamente A la plaza Del centro comercial O a la terraza Del centro comercial Calima En la carrera 30 con calle 19 En Bogotá Una delicia El clima estuvo Espectacular Se sabe que en Bogotá Hubo mucho frío En Bucaramanga Llovió mucho En todo el país Y en Bogotá Ni una gota Ni una gota de lluvia Nos cayó Delicioso Delicioso Escuchemos aquí Lo que narra Un poquitico De eso Pero bueno En Bucaramanga Cuando vengan Los bikers De otras ciudades De Colombia Tienen que ir A esta estación De servicio Porque allá Es donde vamos A taquear Todos los motociclistas Todos los taxistas Todos los conductores De vehículos particulares Estación de servicio La Unión Porque allá El precio De la gasolina Es más barato Y además La gasolina Es exacta La medida Usted taquea Un galón Y son cuatro litros No tres litros y medio O tres ocho cinco Como dicen En otras partes Que roban Dejan barata La gasolina O deja un poquitico Más carita Que aquí Que La Unión Pero la gasolina No es exacta Por eso yo le recomiendo Que apoyen A los que nos apoyan Y si estos señores Siguen apoyándonos Todo el año Pues vamos a apoyarlos Todo el año Y vamos a decirle Que vayan a dejar Si otro será el patrocinador Y estos dejan de apoyarnos Pues vale Diremos dónde Pero mientras tanto Vamos a seguir Todo el año Con la estación De servicio La Unión Saludos Para mi amigo Estar Castro Y para su papá Don Jorge Castro Y para su mamita Doña Rosa Que está en la sintonía Bueno seguimos Veamos como La caravana nocturna Por la capital De la república Y nos dirigíamos Hacia el norte De la ciudad En esta caravana Como les decía Aquí van muchos amigos De otras ciudades De Colombia Que íbamos Hacia la ciudad Perdón Hacia la funeraria Del norte A rendirle El último adiós Aquí está nuestro amigo Chucky Gómez Escuchemos a Chucky Comenzó la fiesta Hoy Comenzó la fiesta ¿No? Estoy Hoy En Javier Galindo YCC Y su amada Manejando su propia moto Más motos Superbike Chopper Custom En este Bogotá Bikewith En su séptima versión El ingeniero Henry Lozner Y el que no puede faltar Por fin lo dejó venir la mujer Saludo motero Todos al pecho Una arriba Eso Bien Alegra de saludarlo Bienvenido Usted tiene que decirme Bienvenido a mí Bienvenido El señor José Josécito Sí De Ucala Al evento de Bogotá Muy buenos Todos los años Todos los años Todos los años Bienvenido 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 A nuestra ciudad Ahí estamos Amén Así es Gracias Más Bikers Listos para la caravana Nocturna Por Bogotá En la primera versión Aquí estamos Allá están los rockeros Su moto Su esposa Los hijos rockeros No están Bueno No están Aquí vemos Más motos Strickley Chuchito Que se nos casa Por fin Está enamorado Es Strickley Bueno Esto fue lo que vivimos En este séptimo Bogotá By Week Más motocicletas Más amigos Muchos de todas las ciudades De Colombia Aquí por eso Hice esta grabación De manera lenta Con el celular Porque vea Esta moto Una moto chopper Construida por Enrique París Espectacular Bellísima Lo que pasa es que es una moto Que tiene una dirección Y para girar la dirección Marcar las curvas Es como fregado Con esa moto Pero bueno Ahí vamos Y aquí más amigos Que venían de otras ciudades De Colombia Acababan de llegar Otros se prepararon Para la caravana Siempre acompañados Por los hombres De la Policía Nacional De Colombia Mira esta otra Espectacular motocicleta Strickley Más amigos Que se quitaban el casco Para que pudiéramos apreciar Quienes son los bikers Que disfrutan Vea esta otra motocicleta Bellísima Y por supuesto Las mujeres De la Policía De Tránsito Y Transporte Y los hombres De la Policía De Tránsito Y Transporte Fueron más de 15 motos Que nos acompañaron Escuchemos Vea Saludos moteros Saludos militar de civil Bien Que bacanería Aquí de verdad Disfrutamos mucho En este séptimo Bogotá BayWi Lamento mucho Que muchas personas Muchos bikers Que chicanean Que tienen motos De 50 De 30 De 150 De 200 millones de pesos Y chicanean Y no van Y no van a un evento De estos Además Si quiere Cambiemos de cámara Además no van No pagan No pagan Y entonces ¿Qué pasa? No pagan una inscripción De 150 mil pesos O 200 mil pesos Además mire Esta espectacular camiseta Que nos regalaron Vea Aquí alcanza a mirar Todas Y o con la otra Yo de aquí Donde viene El espectacular moto El Bogotá BayWi La ciudad En fin Todo justo Todo clásico Y aquí está el séptimo Y en ustedes Qué delicia Entonces Hay que insistir A estos eventos Porque hay unos idiotas Que se ponen a opinar A decir Que no Que no sé Qué le están pasando A los eventos En Colombia Que no Que no sé Que pues claro Hay que cobrar Porque los que organizan No viven del viento Los que organizan Los eventos Se matan Casi todo un año Preparando un evento Sacando los permisos Que no son baratos Son casi 10 millones De pesos Que se gastan En los permisos Además Estas camisetas Les cuestan Las chicas custom Cuestan Una chica de estas Por los tres días De evento Cada día cobra 500 mil pesos Entonces Estamos hablando De cuánto De cinco Son dos millones 500 mil diarios Imagínense Y fueron Tres días Siete millones 500 mil pesos Imagínense usted Además la logística Los muchachos de seguridad Todo lo que Hacemos en este evento Hay que asistir Hay que ir Y no se pongan A pilar bobadas Algunos que se opinan Por ahí Tengo que parar En la calle Un desgraciado Que se puso La basura Se puso La caca Bueno Después de la caravana Nocturna Vamos a invitarlos A desayunar Cuando vengan A Ucaramanga Hay un sitio Espectacular Yo voy a almorzar A nuestro amigo Todavía si puede ir Todavía si puede ir Pero de pronto Puedo ir Si señor Faltan todos Los de Zipaquirá Y varios Varios amigos Toca Invitarlos Para que vengan A estos eventos Que son de Grande importancia Gracias Mafe Valencia Vea usted Carlos Julio Carlos Julio Y hay amigos Que disfrutamos Mucho de esta pasión Aquí al fondo Pueden observar Esa belleza De nuestras montañas En nuestra capital Bogotá Una belleza Felicidades Y gracias A los participantes Y a usted Usted que vive Cubriendo todos estos eventos Usted es más apasionado Que cualquiera A Ibagué Claro Bien Carlos Julio Lo felicito Carlos Julio Arroyave De Yamaha Justo Club Colombia Y lo felicito a usted Por cubrir Todos estos eventos Claro Con muchísimo gusto Siempre lo seguiremos Cubriendo Y vamos a estar presentes En el próximo Ibagué Bike Week Que organiza Los pijados Bikers Que más adelante Los van a invitar A ustedes Mi amigo Jaime Bravo Y Carlos Guzmán Juan Carlos Guzmán Con su hija Y su compañero Ahora presentemos Más bien a un hombre De Ucarabanga Pero que hace muchos años Está radicado En Bogotá Hizo empresa en Bogotá Tiene varias empresas En Bogotá Y como él hace gimnasio Y se la da Como si llevara Un hombre por dentro Mentiras Es un Mambacano Un gran amigo Una persona Que aprecio mucho Y que aprecian mucho Todos los Bikers colombianos Porque Chicho Flores Es amigable Siempre tiene una sonrisa Permanente Y aquí Se le midió A la competencia Del biker más fuerte Empujar el carro Chucho a la cuenta De tres No puedes pasar Caliente los músculos Estire Chucho Estire 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 Tres Fuerte Fuerte Que va grave Va grave La barra De Chucho La barra ¿Dónde está la barra? Que se vea el ánimo Fuerza Chucho Vamos Se pasó Unos 30 centímetros Vamos a ver Si pisa el lazo Si pisa el lazo No No alcanzo Igualmente Bueno Nuestro chico Calindo Se prepara Alcanzó a tocar La punta de la salchicha Bueno Llegaron solo hasta la salchicha Las fuerzas de Chucho No alcanzaron Tenía que pasar Casi un carro más La salchicha De la salchicha Para que ganara El concurso del carro Apagado y empujado Que tuviera más fuerza Ahí en el centro comercial Calima En el tercer piso Ahora vea La competencia De moteras Las moteras De la carrera lenta La última Que llegara Es la que ganaba O sea La que baje los pies O la que llegue primero Pierde Ahora la competencia Es entre Elizabeth Y Joana Guevara ¿Cuáles son las mujeres? Chucky Gómez Presentan ustedes Rafael Elizabeth Viene sesona Mucha otra llegada Ruedas con club Viene la motera Que se tenía Y el que fue En el de las Legislaciones Y vamos a dar La bienvenida A la segunda Conchira por favor Un aplauso Por su participación Tírala acá Tírala acá Tírala acá Tírala más acá Más 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 Tírala Que va Tírala 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 Hay Tírala 8 83 Con qué club Más Ambas Boteras Independientes Un fuerte Aplauso Tírala Estas Dos Vestas Tírales Boteras Independientes Y Llamada Marca El concurso No Pueden Bajar Los Tírales La idea es que llegue, la que llegue de última, en la carrera de equilibrio. Entonces, a partir de un momento que era la hora de detalle, cuando ella tenga señal, ustedes pueden arrancar. ¿Se fue? No, venga, háganlo bajar, vamos a darles una segunda oportunidad para que arranque nuevamente. ¿Es cierto que sí? ¿La segunda oportunidad para ellos? Ok, decisión ya. Vamos muy bien, línea recta, no bajar los pies. Carrera de equilibrio femenina. Esto está emocionante, un aplauso para ellas, por favor, arriba. ¿Cuánto le hagan las tres por aquí? ¿Tienes solo que llegar, Tomás? Eso es lo que le da, y que nos juega la dos, pues, vamos a ponerla, por favor. Recuerden el nombre, recuerden el nombre. ¿Y el gran nombre? Y la siguiente carrera es de niños, para que tengamos presente en este tipo de eventos. Vieron muchos amigos, muchos bikers de todas las ciudades de Colombia, también del mundo, mexicanos, alemanes, españoles, había de todo el mundo. Estos grandes amigos, vean, estos loquitos siempre que nos están acompañando en los eventos. Allí faltó fue el coronel Jorge Luis Arbilla, Arbilla Narra, de Barranquilla. ¿Qué pasó, mi hermano? Lo extrañaron las chicas, justo la ya, no, mentiras, la señora lo casca, mentira, la señora lo casca, porque es barranquillera también. Bueno, y muchos amigos, como el ingeniero Juan Pablo Martínez, todo el mundo lo preguntó allá. Pero bueno, nos esperamos que nos veamos en el próximo evento de Ibagué, en el Ibagué Bike Week. Bikers de Bogotá y de toda Colombia, las competencias aquí en el Bike Week, ¿cómo las disfrutamos nosotros? Los que decía que faltábamos mucho, vean, aquí ven más amigos y amigos de toda Colombia. Los quito y escuchemos a este gran amigo. ¡No, José Papi! Bueno, las hermosas modelos. ¿Qué es el comandante de la trompa? 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 ¿Y la mujer qué dice? ¡Emosa, amigo. ¡Delicia, bueno! ¡Acaricio! Bueno, ¿quién viene? Chucky, cuéntanos. ¿Quién sigue? ¿Ese perfil? Amigo Carlos, llevo el primer puesto, empujó el carro hasta este lazo. ¿Cómo lo pedíamos? Enrique París. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue ahí en la fila? Aaron y su bella esposa, Aaron, bien, saludos, también el ingeniero y su bella esposa, quienes se gozaron la rumba en la noche del sábado. Espectacular, estuvimos eso y nos dijeron hasta el saludo motero, papá. Y aquí el juez explica, el animador y juez explica las reglas para los que vayan a empujar el carro en este concurso del biker más fuerte. Juan Carlos, ¿dónde está la hora de Juan Carlos y sus amigos? Bueno, ahí mientras Juan Carlos y otros amigos seguían en la competencia del biker más fuerte, ahora presentémosles a las chicas Custom, Alison Blanco y Milu Sánchez, que quieren saludar a los bikers de Colombia y del mundo. Buenas tardes, mi nombre es Alison Blanco y un saludo para todos los bikers de Colombia. Un beso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Milu Sánchez, le mando un saludo muy cálido a todos los bikers del mundo. Súper bien, la verdad, todos son muy cálidos, las motos son divinas, hemos tenido la oportunidad de compartir con todo el mundo, de pasarla súper bien y pues de conocerlos. ¿Qué te ha llamado la atención, Alison, de este estilo de vida, de este mundo que estás conociendo aquí, de las dos ruedas? Bueno, este estilo de vida es algo particular, es muy libre, es muy relajado y me fascina, me ha encantado el calor de todas las personas, y el apoyo que nos han brindado como representantes de esta cultura, que es muy importante. Bueno, claro que sí, entonces estuvimos con Milu y con Alison aquí en el séptimo bike en Bogotá y le damos un saludo también aquí al programa de Impacto, el Defensor de Musociclista de José Velázquez. Amigos, el martes ya está en vivo este programa en YouTube, saludos para todos. Claro, y mañana el programa estará, y mañana estará en vivo el programa en YouTube, en vivo no, en diferido, el programa en YouTube, ustedes lo pueden ver para que lo compartan también, o en el Facebook, allí queda para que lo compartan con sus amigos. Arbilla, para que le diga a José y a los demás coroneles y oficiales de nuestro glorioso Ejército Nacional, en uso, en retiro de activos, para que vean las chicas bikers y todo lo que disfrutamos desde una moto. Y ahora vamos a disfrutar una moto en Ibagué. Ahora veamos las, desde Ibagué, Juan Carlos Guzmán, de Pijados Biker, que nos invita al Ibagué Bike Week, y con su compañero Carlos Portela y Juanita Guzmán, su hija, que es su asistente. Juan Carlos. Buenas, acá amigos moteros, acompañando en el séptimo Bike Week, Bogotá, a Enrique París. Venimos en representación de Pijados Biker, mi compañero Carlos Portela, mi asistente personal, Juanita Guzmán, y quien les habla. Queremos invitarlos a el próximo onceavo evento Bike Week Ibagué, que se va a llevar a cabo los días junio 30, primero y 2 de julio. Los esperamos, es un evento como siempre, que nos esforzamos mucho como club para que pasen un fin de semana agradable. Los esperamos en Ibagué, no se lo pierdan, que va a estar muy bueno el evento, los esperamos. Bueno, aquí está, claro que sí, de una. Sigamos, vea, ese es el gran evento en que estamos. Faltan tres días desde hoy para que usted vean estas mujeres bellísimas conduciendo estas espectaculares motos. Esta es una Harley Davidson. ¿Dónde va a ser el Ibagué by Week 2017? El punto de encuentro va a ser en el centro comercial La Estación. Qué berraquera del centro comercial, uno de los más nuevos de Ibagué, o si no es el más nuevo, está alejado. Lo hacemos siempre en la zona del evento, en la calle 60 con la avenida Ambalá, esquina. El 30 de junio es el viernes, 1 de julio, el sábado y 2 de julio, el domingo, que se retira. Son 11 años de hermandad, libertad y lealtad. Apoya Harley Davidson Medellín y organizan nuestros amigos Pijados Bikers de la ciudad de Ibagué. Saludos a todos los amigos que están compartiendo el programa Impacto. Veamos cómo las chicas Custon y los bikers, ahora bailando reggae urbano. ¿Qué están, si están, si están, si están acá los weekend bikes, si están o no están? Es que allí nada más y nada menos que está el coronel Guevara, que es retirado de la Policía Nacional, fue comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, instructor para los policías de tránsito y transporte de toda Colombia. Aquí más amigos, las chicas Bikers, mi amigo Javier y los santandereanos. El santandereano está Henry Lozner también, todos hacen el respectivo saludo motero. Las bellas chicas de los Jarlistas, las bellas bikers, allá está por supuesto mi amigo el Chucky Gómez. Y ahora escuchemos la música, aunque está saturado el sonido, tiene un ruido extraño, pero veamos las chicas lindas. Nuestra operación es pequeña, pero tiene un ruido intensivo. ¡Sí! ¡Mira! ¡Los que paredes hablanchismos os aposo y anda! Pasando la furia que está en el interior de mi alma. Maniquilación perfecta, metría, ¿qué ardesada? Matar con mi neurón a hacer palabras a Galacha. ¡Se compranza! ¡Sí! Se cumplió la amenaza, mostramos un sonido y se convirtió en alabanza. Nos sabes bien, nos jugamos con lo cansa. Lo practicamos a diario formando nuestras alianzas Yo primero un cartón y con cartón Yo llego y te quemo ¿Cómo fue que pasó? Todo el mundo me preguntó ¿Qué asombrado quedó? El bonito con nuestra voz No, no, no Te dolió, te dolió, yo sé que te dolió Pues tu chalcha bailó y le gustó la primera lírica expresó Ahora quienes son los que quieren criticar esta canción Bueno, mientras las chicas bailan voy a presentar un saludo a mi amigo Javier Calaveras También a su compañero el doctor Calaveras Mi gran amigo de Bogotá De nómadas, con sus hijitos, su bella hija también Aquí el Chucky Gómez, todos Bueno, Javier Calaveras desde Zipaquirá en este momento nos está viviendo en vivo Y dice, excelente programa, cada día más profesional Sobre todo para los que por algún motivo no pudimos ir al evento Jorge el Barón Noriega también nos está sintonizando desde el barrio de la Libertad Y está en sintonía Orlando Nieto y Fernando Nieto en Zipaquirá Mi amigo el Coyote Inesita, George Pachón Y todos los amigos del grupo Dragon Bikers Lo mismo los Arcángeles Bikers de la ciudad de Cali Toño Radical, que también esto está sintonizando Los SBK de Barranquilla, el SBK de Medellín Los Gono Bikers Reas de Villavicencio Muchas gracias que están en sintonía con nosotros también Los Catrechimbas de Bucaramanga Están los Caribbean Bikers de la ciudad de Barranquilla Mi amigo Luis Felipe Gómez Felo Y todos los que esperamos ver en el próximo Ibagué Bike Week, el próximo fin de semana este Que es Puente Festigo Ahora veamos a Mauricio Reyes de Motoclub Highwell Brothers Que siempre es una gran persona, un gran biker Que asiste a todos los eventos y se retiró de Lama Porque Lama le condicionaba que no tenía que asistir sino a los eventos Lama Y no ir a los eventos de ellos Lamentable porque Lama es una hermandad motera Y tenemos que unir con las motos Tenemos que unirnos como motociclistas, como bikers Y apoyar el esfuerzo que otros organizadores hacen Y no porque es que nosotros tenemos una organización Y entonces tenemos nuestras propias celebraciones No, ¿por qué no unen las celebraciones Y las hacemos dentro de los eventos? Es lo que yo le pido a Luis Arenas Miguel Arenas, el nuevo presidente de Lama Lo mismo a mi amigo Mario Nieves Puerto Riqueño, presidente de Lama Internacional A Luis Fernando Zorro y a todos los que hagamos unión del motociclismo Por eso aquí está mi amigo quien renunció Dijo, yo no sigo con esta vaina No sigo más en Lama Creo en mi propio motoclub y asisto a todos los eventos Aquí está mi amigo Javier Mauricio Reyes Que asiste a todos los eventos Bueno, un gusto para todos Mauricio Reyes de Highway Brothers Bogotá Un saludo para todos los bikers de Colombia Que nos acompañan en este séptimo Bike Week de Bogotá Bienvenidos, como siempre Un gusto con José que nos esté acompañando y animando este evento Excelente evento organizado por nuestro amigo París Excelentes motos La compañía excelente de la música O sea que aquí los estamos esperando a todos José, Highway Brothers presente como siempre y acompañándote Que bien, que bien Ahora vamos a la rumba biker ¿Cómo estuvo esa rumba? Espectacular Delicioso Arón Mi amigo y con su bella esposa de la polis Bailando salsa Vean ustedes como eran unos duros Escuchemos la música Ahí está mi amigo Carlos Julio Arroyave Está Chuchín, déjeme la música de fondo Está también otro amigo Carlos de Medellín, de Bogotá Y saludo para Melo, su compinche de siempre Aquí está Chuchito Flores Bailando con su espectacular y bella Viviana Véala usted Ella es enamorada Ella es feliz con Chuchito Chuchito Flores Por supuesto Mi amigo Oscar El champiñón Más conocido como champiñón Y su champiñón ¿Cómo disfrutamos de ese evento? Escuchemos y veamos la rumba Bueno espectacular Vieron ustedes como disfrutó la gente Como disfrutó la rumba Los esposos con sus esposas Los amigos con sus novias Chucho que no repite novia en cada evento Y hay Chuchito Flores Eso sí No, no, eso sí lo repite Olvídese No me he pegado con una sola No se lo olvide Bueno, ahora veamos a otro gran amigo Biker Ah no, pero primero vamos Sí, bueno, este es Bumangués Que hace 20 años vive en Bogotá Pero que le gusta ver impacto también Desde la capital de la república Saludo, Bumotero Muy contento de estar aquí Como partiendo con todos los motociclistas De la ciudad de Bogotá Soy de Bumarabanga Pero ya he integrado acá A la ciudad de Bogotá Con el grupo Nightriders Bienvenidos a todos Y muy contento de que estén por acá Acompañándonos Muchas gracias Bien ¿Hace cuánto es aquí en Bogotá? Eh, no, yo ya vivo hace 20 años aquí en Bogotá Pero soy Bumangués de corazón Un saludo a todos mis amigos de Bucaramanga Bueno, ve The Nightriders de la ciudad de Bogotá El motoclub Nightriders de Bogotá Estaba este gran amigo Quien saluda a toda su familia en Bucaramanga No se los olviden Vamos para Ibagué Ahora veamos a continuación Como La carrera lenta En la terraza del Centro Comercial Calima Que se prestó La tenía bien organizada Felicitaciones Enrique París Y lamentable que de Bogotá Que hay 1.800 motos Custom y Chopper Y Harley Davidson Solo asistieron 150 motos Del resto de motos Fueron de otras ciudades de Colombia Fueron alrededor de 250 motos Y como siempre Más de 50 pegados Chichipatosos Que esperan En la salida del Centro Comercial Para no pagar La inscripción Y pegarse a las caravanas A los diferentes pueblos Las caravanas nocturnas Que hicimos Inclusive hasta el Centro Comercial Andino En donde pusieron la bomba Los terroristas Del MRP Hace aproximadamente Dos semanas Fuimos con banderas blancas A ver nuestro respaldo Y la solidaridad Porque somos gente de bien La carrera lenta Entre los pijados Entre los perdón Entre los vikers Bajar los cielos dos Bajar los cielos dos Bajar los cielos dos Hola PTX 1300 Justo Con quien rueda Monero independiente Manuel Bienvenido Y fíjate lo que más preferida Bueno Estamos en el séptimo Y vamos a comenzar las carreras Cuando tú digas El tiempo es tuyo Ahora firme Esta carrera es interesante La B-Ros mantuviendo la posición La B-Ros está bien Recuerden línea recta No bajar los pies El que llegue de último Gana Muy bien Muy bien Vamos bien No hay que bajar los pies Todos los han bajado Todos los han bajado Muy bien Ya los bajó Gustavo tiene que pasar la línea Nomás Y el siguiente finalista Gustavo En la Team Rock Bueno ¿Qué tal estas bellas modelos Animando la carrera lenta? Ah, fue bien Y todas las bellas chicas Custon Ahora veamos como Hoy hay un grupo de bikers alemanes Estuvieron allí presentes Hombres y mujeres de Alemania Y algunos descendientes De alemanes Que también tienen su propio motoclub Y estuvieron en ese gran evento En la ciudad de Bogotá Veamos esta bella Mujer que se llama Sally Sally Werner Hola Soy Sally Me encantan las motos Por su fuerza Por la cantidad de amigos Que uno conoce Por las experiencias Por todo lo que encierra Este mundo Harley Esta es mi moto Es una Iron 1200 Y es una belleza Es de las motos Más clásicas Y de motor revolución Divina Es de la Harley Ahora presentenlo a su esposo Mi esposo Es George Él le encantan las motos Él está en las motos Desde que era un niño ¿Es alemana también? La familia La familia es alemana Él sí nació aquí en Colombia Él tiene una Fat Bob Y ama las motos también Igual que yo Y nos encanta todo el mundo De los amigos De las experiencias De todo lo bonito Bueno y positivo Que tiene este mundo Ahora veámosla Cuando va a intentar Prender la moto Harley Davidson A Iron 883 Es una moto Que se consiguen En Harley Davidson Medellín Para que usted Le recomienden Se la recomiendo Llame a William Bolívar O llame a mí A José Velázquez Y yo le recomiendo Aquí está Sally Werner Quien va conduciendo Su propia moto Iron 883 El esposo le va a ayudar Porque a ella Se le olvidó Prenderle tal vez Bueno pero escuchemos Ahí la va a prender Ahora sí Bueno ella es Sally Werner Y estuvo presente En este programa Ya más adelante Vamos a intentar Repasar más Pero veamos ahora La banda Depredador Veámoslo un momentico Es una banda Que tiene además Motoclub Es padre Hijos Yernos Y un nieto Que tocan en la banda Pero son rockeros También espectacular El toque de ellos No discúlpeme Que está súper estallado El sonido Adelante Pero más de la mitad Hágame el favor Ya casi hasta el final Donde está un poquitico Mejor el sonido Vamos a intentar Pero aquí Para que ustedes Puedan apreciar De esta banda De rock Bueno Bueno Esperando a todos Que nos acompañen Igual que todos los años Y próximamente Nos veremos en el Bike Week de Ibagué Ibagué estaremos Dios queriendo Pues sacar a gente Muy animosos Espera que sea Espectáculo Bienvenidos a Bogotá Bienvenidos a Bogotá Gracias Un abrazo José Bueno Ahora una chica custom Aquí está Vamos a presentar A Máfe Valencia Una de rapidito Rapidito Máfe A ver Salga rápido Pero saquen Pero saquen vestido De baño Por favor Piñón Con Chucho Con Chuchín Con Chucky Con el ingeniero Henry Con Calaveras Con todo el mundo Ven el fin delicioso Ahora Jaime Bravo De la ciudad de Ibagué Presidente de Pijáos Biker Y organizador Del Ibagué By Week Presente a nuestro amigo Ecuatoriano Quien estuvo con usted En el rally Pero es para que usted Mismo invite Al próximo Ibagué By Week Este fin de semana Que es Puente Festivo Bueno José Aquí estamos En el rally El cuarto rally De Medellín Que organiza William B Y estamos aquí Con mi gran amigo Del Ecuador Vamos a ver Que se presente Y nos diga Por qué le gusta Tanto venir aquí A Colombia Hola Soy Mario Yerovi De Quito Venimos a Colombia Ya tengo Diez años De venir A distintos eventos En todo Colombia Y la verdad La pasamos De excelente Siempre Y siempre Vamos a regresar Porque nos tratan Tan bien Que para qué No venir Bueno Mario Usted nos ha acompañado También en Ibagué En años anteriores Yo estuve Yo estuve en Ibagué Es un evento Excelente La gente en Ibagué Muy querida Nos recibió Con los brazos abiertos Los mejores recuerdos De todas las ciudades Y entre ellas Ibagué Espectacular Gente muy amable Muy querida Nos hace sentir Como en casa Bueno Mario Pues a ti Y a todos Los que nos acompañan Y ven aquí El canal de José Los queremos invitar Y decirles Que este año El 31 y 2 de julio Será el onceavo Evento Del Ibagué Va a estar espectacular Es en medio de las fiestas Patronales de la ciudad Y ojalá puedas venir Con tu grupo Porque la verdad Los queremos Somos hermanos Muchas gracias Somos repúblicas hermanas Pero ante todo hermanos 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 de ruta Hermanos de máquinas Gracias Bueno Mario Y José Allá te esperamos también Claro Allá vamos a estar Mi amigo Jaime Bravo Presidente Y el house biker De la ciudad de Ibagué A su esposa Amalia Mario Llero Y a todos Saludos Para Hernando Méndez Rodríguez El grupo de moteros Encabezado por Humberto Cuevas Misargen Por Oscar Maldonado Quienes fueron atendidos En Ecuador Y estuvieron rodando En Ecuador Y ya están de regreso En Pasto Excelente rodada Por Peñas Esmeraldas Manta Guayaquil Quito Y Piales Y ya en Pasto Saludos a ustedes amigos Y a todos los que nos apoyaron En este gran evento Y nos vamos a este fin de semana Con el grupo De los renegados De Bucaramanga Para la ciudad De Ibagué Dos al pecho Y uno arriba Saludos moteros Dios les bendiga Y feliz noche Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira